¡Bongiorno! Hoy, hoy es domingo, no hay compromiso con el reloj Porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor ¿Cómo va la vaina? Un asadito en la mañana Empanadita en el horno Coño, todo bien Podría ser que este domingo, hoy hiciera empanadas Sería bueno Y las tapas de empanadas, ¿las consigues o las haces tú? No, 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 se consiguen, sin problema Sí, sí se consiguen, hay varias, incluso varias marcas Y cuando estuve en España, peor aún, o mejor, no sé Más variedad todavía Pregunto dentro de mi desconocimiento ¿Será posible hacer empanadas tipo argentino con masa de hojaldre? No, una basura eso No, 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 no quedarían bien A ver, hay un tipo de masa de empanada Que tiene un poco de hojaldre, que se llama hojaldrada Pero no es, no es una masa hojaldre No, 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 tipo hojaldrada Porque, no, tipo hojaldrada sí, que se infla un poquito, sí, claro Pero ¿sabes cuál es el problema de la masa? Acá, por ejemplo, en Italia se vende una masa Que se llama masa, que la hacemos para tarta Que es excesivamente hojaldrada Que el problema, que le hicimos, de hecho hice la prueba La rellenas con el relleno de carne, hablo Que cuando tiene tanto jugo Y la humedad La destruye Y ya te has dicho, lo que mata es la humedad Claro Bueno, pero en vez de hacerla con carne La haces un rellenito con un quesito, unos tomatitos Sí, bueno, eso es rico, eso es rico Acá no existe eso No, no hay Hay lo que se llama el Luino Me viene el nombre de la empresa Más conocido No será una empanada ¿Te imagino una empanada capresa? Es que acá hay una cosa parecida Que se llama Es muy parecida a la empanada Para decirlo así, es muy parecida Es más parecida a la empanada venezolana, de hecho Se llama empanata ¿Cómo decís, amor? Panzerotti Se llama Ah, lo pancelotti El pancelotti no es una empanada venezolana Como una cosa larga así No, no El pancelotti es una empanada Igual, la misma forma Como un calzón de chiquito Una empanada Igual que una empanada venezolana O sea, la forma es exactamente la misma Y le ponen de adentro lo que te puedas imaginar O sea, salsa, le ponen cambio de berenjena, de carne, de pollo, de pescado De lo que se te pueda ocurrir Es bastante parecida Por ahí si la probabas, vos me decís Bueno, en definitiva Ya sé de dónde vino la empanada venezolana ¿El pancelotti o pancerotti? No, pancerotti Pancerotti Con la Dupia T Bueno, después de haber hecho esta introducción Ahora vamos A lo que venimos A lo que venimos Bueno, dice 200 gramos de cebolla Bueno, do Puerro Ah, no, no es esa receta empanada Empezó bien Lección 274 Este día le pertenece al amor Al verdadero amor Hoy No tendré miedo Bueno Eso ya Vedamos Si Pusemos para El amor perfecto expulsa el miedo Dice por ahí el texto Sí Y ¿Te acordás que en la entrevista No, no Tengo por acá ¿Te acordás en la entrevista que le hicimos a David Meister? Él dice algo El amor perfecto Expulsa el miedo Y en la Biblia decía Si el Si el miedo Si los miedos No podría Si hay miedo No puedo sentir el amor perfecto El amor perfecto Deja fuera el miedo Él decía que en la Biblia lo dice Y también lo decía Uy, coño Le pegué dos veces Y lo decía en el curso La misma frase Dice Padre Hoy Quiero dejar que Todas las cosas sean como tú las creaste Y dar A tu santo hijo El honor que se merece por su impecabilidad El amor de un hermano Hacia su hermano y amigo De ese modo Soy redimido Y del mismo modo La verdad pasará a ocupar El lugar que antes ocupaban las ilusiones La luz Reemplazará Toda oscuridad Y tu santo hijo Sabrá que Él Es tal como tú lo creaste Hoy Hoy Nos llega Esa es la reflexión Esa es la reflexión ¿Cómo era vivir ¿Cómo era un día Al lado de Jesús? ¿Cómo era vivir con Él? Compartir con Él Y le dicen algo Que es bien importante Dice Imagínate vivir con alguien Que nunca sienta miedo Así era vivir con Él ¿Qué tal? Este día le pertenece al amor Hoy No tendré miedo Bendiciones para todos Mindo día Ci vedamos pronto ¡Gracias por ver el video!